Siempre es el primer viernes de cada mes, entonces estaríamos en el primer viernes de septiembre instalados en la Plaza Hidalgo de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Mira, el flujo de personas varía. Por ejemplo, en esta última ocasión que nos pusimos, que fue el segundo, el segundo viernes del mes de agosto, sí tuvimos muy poca respuesta, pero porque la gente no quería salir a la calle, y estaban las temperaturas arriba de los 43 grados y se sentía muchísimo, muchísimo calor. Entonces, si las personas no querían salir, entonces sí hubo muy poca respuesta, pero anteriormente hemos tenido bastante respuesta, cada vez hay más mujeres que se animan no solamente a realizarse la prueba, sino a llevar a sus hijos en edades ya de vulnerabilidad, así que a informarse sobre todo, a adquirir métodos de prevención y a hacerse la prueba de VIH. Han sido, te digo, en lo que va del año 2016, han sido alrededor de unas 200, 220 pruebas de VIH, solamente hemos tenido detectados 16 casos positivos, están en seguimiento solamente 4 de estos casos y algunas otras personas que han fallecido. Gracias. Gracias. Gracias.